Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a quienes me acompañan acá en la mesa, a todos los secretarios y subsecretarios de las áreas vinculadas, tanto en provincia como en municipio. Hay un par de conceptos que quiero destacar para que quede claro respecto a la visión del gobierno provincial en lo que tiene que ver con el desarrollo de un evento de estas características en estos tiempos que estamos viviendo. Claramente la visión del gobernador, y siempre lo sostiene, que el turismo represente un eje de desarrollo para nuestra provincia. Venimos trabajando en cada una de las acciones que llevamos adelante con ese precepto, y un precepto que tiene distintas aristas. Un punto principal, el poder trabajar de manera articulada con los municipios siempre, ya que los municipios son quienes tienen la responsabilidad de la gestión territorial y la gestión de los actores en cada uno de esos ámbitos territoriales. Es justamente lo que estamos haciendo en este proceso de trabajo que se está presentando hoy, que habla de los cursos de los carnavales oficiales del municipio de Capital. Segundo punto, no es suficiente en ponerse de acuerdo y trabajar coordinadamente entre los distintos estamentos del Estado, sino que siempre hay que hacerlo de una manera procliva y preparada para hacerlo con la sociedad, con el sector privado y con todas las asociaciones y actores que forman parte de lo que es el desarrollo turístico y cultural. En este caso, por supuesto, por la característica que tiene el evento, el rol de los comparseros, el rol de todas las organizaciones que sustentan este producto turístico y cultural tan característico y único en nuestra provincia es fundamental. Por eso es indispensable y agradezco muchísimo el compromiso y el trabajo de todos los comparseros que son, al final de cuentas, y siempre los únicos y principales protagonistas de este evento en el cual los distintos gobiernos, los espacios de gobierno estamos trabajando para ayudarlos a que sea así se genere. Otro punto importante que quiero mencionar es la importancia de seguir trabajando con una visión planificada. Este proceso que estamos hoy por hoy presentando lleva ya meses de trabajo en una instancia particularmente compleja como nos toca vivir a todos en este ámbito de pandemia. Hemos visto que a lo largo de los últimos tiempos nuestra provincia se ha caracterizado con una gestión muy positiva de lo que son los resultados de la pandemia, más allá del difícil trance que hemos transitado todo y que todavía no ha terminado, pero que nos permitió que por decisión del gobernador se hayan ido abriendo y flexibilizando distintas acciones en consonancia con el municipio y siempre con el acompañamiento del comité de crisis para tener claros los pasos a Irlanda. Hoy por hoy Corrientes es una de las provincias que tiene mayor apertura turística, fuimos la primera en estar trabajando con actividades turísticas, fuimos la primera en obtener el sello de destino seguro y todo esto gracias a la decisión política del gobierno y al trabajo coordinado con el sector. Una actividad de estas características como estos carnavales que estamos presentando hoy tiene que ir y va a continuar exactamente en esa línea. Que tengamos entre todos una visión compartida respecto al cuidado de los protocolos, al cuidado de las medidas sanitarias y estar totalmente atentos a cualquier situación que pueda representar un riesgo. Hasta la fecha se ha demostrado que el turismo no representa un eje vector de riesgo incremental en términos sanitarios, pero sí sabemos que las grandes aglomeraciones de gente son un ámbito complejo y que tiene que ser debidamente manejado en términos sanitarios. Por eso mismo se viene trabajando con el comité de crisis, con el equipo de salud pública, con la municipalidad en todo momento para ir teniendo un seguimiento muy cercano y muy pormenorizado de eso. Hoy en la mañana el equipo de la municipalidad conjuntamente con el presidente del Instituto de Cultura presentó los principales alineamientos para trabajar en la fiesta del chamamé. Una fiesta del chamamé que bien saben todos que es otro de los grandes hitos culturales y turísticos que tenemos en temporada y que se viene apuntando a ser un regreso a la actividad muy fuerte, donde en principio se va a estar trabajando con un base sanitario y va a ser una gran prueba y un testeo que va a ser después, luego, aplicado también en los carnavales. Para ir cerrando y dejándole la palabra al equipo de la municipalidad para que pueda contar todos los detalles respecto a la modalidad de los carnavales, a las fechas, a las temáticas, cómo se van a ir gestionando, quiero volver a transmitir el mensaje que es importante que tengamos claro todo y más en unas instancias como esta que se viene de temporada. Corrientes tiene todo para ser una provincia turística y tiene todo para que el turismo sea el sector del futuro de la provincia, como siempre lo plantea el gobernador Valdés. Pero un resultado de esas características que implica el poder generar grandes oportunidades para el 1.130.000 correntinos no se construye solamente con un buen evento, con una decisión política, con un buen prestador o con un municipio que esté trabajando. Se complementa y se alcanza con un proceso de largo plazo, con una visión compartida en la cual todos tenemos que entender que el valor de un turista no es solamente el valor económico que nos deja, sino que es también el valor cultural que nosotros le transmitimos y que recibimos de él. Por eso mismo tenemos cada uno de los actores en la provincia en seguir reforzando nuestro rol de anfitriones, nuestro rol de ser éticos en el vínculo con el turista, que todos los prestadores entiendan ese punto y entender que a través del turismo podemos construir el futuro, no solamente de los que estamos en la provincia actualmente, sino de las próximas generaciones. Así que les pido seguir trabajando por esa línea que siempre nos marca el Gobernador. Los invito a que hagamos difusión de este evento que es único en el mundo. Cuando estuvimos hace pocas semanas atrás en la FIT, que es una de las ferias más importantes de turismo del mundo, el impacto que tienen nuestros carnavales y nuestro chamamé en el turismo de la Argentina y de la región es algo inigualable. Tenemos que seguir trabajando por esa línea y los invito a todos y a cada uno que seamos actores partícipes de eso, que podamos hacer realidad un futuro de una provincia con desarrollo y con inclusión. Y tenemos un muy buen ejemplo de alcance de las manos con los carnavales que les pido al equipo de la municipalidad que pase a contar los detalles. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, Juan E. Brayar Pocaro, a todos. Soy Secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad. Bueno, no hay mucho que agregar. El Ministro ha dado un montón de explicaciones de cuál va a ser la temática de trabajo en conjunto entre el Gobierno de la provincia y la municipalidad. Sí les puedo decir lo que siento en este momento, que una enorme felicidad y toda la expectativa que teníamos todos los que amamos el carnaval de poder estar sentados ahí anunciando la vuelta de una de las fiestas más importantes que tenemos en la ciudad y en la provincia. Que sin dudas, sin la gran gestión de la pandemia que hemos tenido gracias a las políticas del señor Gobernador y todo su equipo y la decisión política del Gobernador y del Intendente de volver a llevar adelante el carnaval no estaríamos muy acá. Así que, en primer lugar, celebro esto que hoy está muy bien. Yendo a los fines, digamos, de los detalles de cómo va a funcionar el carnaval este año, vamos a tener un carnaval de ocho noches, empezando el 11 de febrero, 11 y 12, 18 y 19, y el fin de semana largo del carnaval las cuatro últimas noches. En principio no habría competencia entre las comparsas, si se está conversando, que esto lo está llevando adelante el concesionario, las conversaciones de las concesiones para ver si llevamos adelante alguna competencia individual entre los comparseros. Así que, creo que lo más importante es que la fiesta se va a organizar, se va a realizar, y como bien dijo el Ministro, lo más importante que son los comparseros, vamos a hacer todo el esfuerzo para que ellos tengan un marco a la altura de las circunstancias y de las grandes estrellas comparseras que tenemos adelante. Así que, bueno, le damos discusión para la fiesta. Hola, buenas tardes a todos, en nombre de San, estoy encargado del área de Cultura y Educación, y a través de esta área, el municipio viene preparando, junto a distintas áreas municipales, y por supuesto, el total apoyo del gobierno provincial, lo que va a ser una de las fiestas más importantes como impresión cultural y que tiene que ver con los carnavales barriales de nuestra ciudad. Esta fiesta, este evento que es itinerante, y por lo tanto lo vamos a realizar en principio en cada uno de los barrios de la ciudad, estas son las seis zonas que hemos elegido para que nuestro barrio también se evita de pasión, brillo y alegría, pero sobre toda la cosa, como venían comentando el Ministro y Juane anteriormente, esta actividad también impacta en el desarrollo económico de los distintos barrios de la ciudad, entonces también tenemos que trabajar junto a la área de Juane, Maldonado, Yona, para que de alguna manera se pueda trabajar en conjunto y revisado como tenemos acostumbrado. En lo que respecta al carnaval barriales, vamos a hacer seis noches de fiestas, como dije anteriormente, en principio, y digo en principio porque tenemos que estar sujetos también a las situaciones epidemiológicas, no ha pasado y debemos seguir cuidándonos, pero todo el área, tanto el gobierno provincial, a través de la seguridad y la sanidad, hemos trabajado en estos puntos de encuentro que tienen que ver con Bañado Norte, Industrial, Pío 10, San Marcelo, Mil Viviendas y por supuesto el gran cierre que lo vamos a realizar ahí en la costalera sur. También es importante mencionar el tema de que tenemos que tener la previsibilidad en este tiempo de pandemia de seguir cuidándonos, a no bajar los brazos. Les quiero contar con mucha felicidad que 31 comparsas barriales se han inscrito para participar de los carnavales barriales. Esto es importante resaltar porque es el acompañamiento de los comparseros que año a año hacen el carnaval barrial que sea cada vez más grande y más importante para nuestra ciudad. Así que bueno, entre todos tenemos que realizar tanto la fiesta oficial como la de carnaval y esto es entre todos, hablo no solamente de las instituciones y el gobierno y el organizador sino también a la prensa, todo para ayudar a seguir creciendo y protegiendo nuestro carnaval. Gracias.